Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! América y Santos firman empates sin goles en Amistoso en Estados Unidos. América y Santos Laguna protagonizaron un juego de pocas emociones y sin goles en Carson, California, en partido amistoso del Tour Águila, en el que ambos conjuntos buscaron mantener el ritmo por el parón de la fecha FIFA. El duelo arrancó con error y polémica. Pocos minutos después, las Águilas sufrieron la baja del delantero uruguayo Federico Viñas, quien tuvo que dejar el terreno de juego apenas al minuto 11 por un golpe en la cabeza, y en su sitio ingresó el goleador sub-20, Esteban Lozano. Fernando Ortiz, técnico azul crema, aprovechó el cotejo para observar a algunos jóvenes de las fuerzas básicas y de inicio mandó al terreno de juego a Miguel Ramírez, Grusel Mesmari, Karel Campos y Miguel Vázquez. El juego se fue diluyendo en emociones. A los 66 minutos, el partido tuvo que detenerse por algunos minutos debido al exceso de humo en la cancha, producto de la pirotecnia que los aficionados azul crema provocaron. Al final, los presentes en el estadio californiano se fueron desilusionados al no poder gritar un solo gol, por lo que Águilas y Guerreros decepcionaron en su presentación en tierras estadounidenses. El paraguayo Cecilio Domínguez, además de Ronaldo Prieto, Eduardo Mudo, Aguirre y Eduardo Pérez no fueron contemplados para este compromiso, ya que se encuentran en recuperación de sus respectivas lesiones. En el caso del argentino Lucas González, no pudo estar presente por un tema de visado. Por otro lado, le roban golazo a Javier Correa tras terrible falla de Óscar Jiménez. Antes de que se cumpliera el primer minuto de acción, el delantero argentino hizo un gran gol, pero los jueces no se percataron que la pelota había cruzado la línea y luego salió, así que esa acción marcaría el resto del encuentro. Eduardo Fentanes mandó de inicio a la cancha a Gibran Lajud en el arco, en defensa Rivaldo López, Hugo Rodríguez, Mateus Doria y Óscar Manzanares, en medio campo Alan Cervantes, Salvador Mariscal, Jair González y Andrés Áviga. Adelante Javier Correa y Santiago Muñoz. América también con sus bajas por convocatoria. Iniciando el partido, Javier Correa aprovechó un regalo del arquero Óscar Jiménez, quien entregó mal en la salida y el argentino recibió el esférico y al pisar la línea del área grande por el centro, colocó su remate que pegó en el travesaño, cruzó bastante la línea y con el efecto salió a las manos del arquero. Una clara anotación que no vio el cuerpo arbitral y el partido continuó sin reclamos. Pero Santos fue mejor en el arranque, trabajó bien en la distribución de la pelota e inquietó al guardameta titubeante americanista. La dupla Correa-Muñoz prometía mucho. Para terminar, Carlos Acevedo mandó mensaje tras la victoria de México ante Surinam. Con la victoria 2-0, el cancerbero del Santos Laguna opina que la forma más fácil de mejorar es a partir de la portería invicta. Importante iniciar con la victoria y sobre todo con el arco en cero. Así es mucho más fácil mejorar. Lo que buscamos es la idea del profe. Poco a poco lo vamos a ir coordinando más. No estuvimos los 11 en los entrenamientos, expuso. El portero, que cumplirá 27 años el próximo 19 de abril, tuvo una tajada al minuto 19 en un disparo lejano de Rosselló Brister y luego al 36 apareció para detener un disparo con las piernas. Ese desempeño dejó contento a Acevedo. Hay que estar concentrado los 95 minutos. El puesto del arquero así es. Muy contento por el arco en cero. El triunfo. Por mis compañeros. Obviamente por el inicio de una nueva etapa que será positiva para todos. Finalizó en entrevista para tu DN.